The time has visto la maglia rosa, campeón de la montaña Bebiendo cerveza en el podio, no quiero tu champaña Giros en Italia, en Colombia, puros guiros Meras vueltas, gamba pa' chinoto, te deliro Y yo, pechín, sacando pecho por la ganga No hablo en entrevistas, en conciertos armo la pachanga Yo no trapeo, pero saco la basura Escribo en hojas de tabaco, masco y escupo esculturas Callao, anticipao y retraído Ensayo los errores que no he cometido Y punto, seguido, modesto y molesto Contradiciéndome para parecer bien el resto A mi siempre se me olvida algo Y cuando vuelvo a reclamarlo, tu crees que es tuyo Llevas años prometiendo el mejor álbum Y nada que llega como el fin del mundo Cambio, esto va sin hi-hats Villanotado, bye-bye Raperos malos, bye-bye Si no estás, me los ah-ah Corres y escuchas el hum-hum No hables de barras en Zinzin Suenas como Pitbull Soy Sinful, el gurú de full clips Escritor fantasma, a lo ti te cure A ti te dejo como un títer, eco mal de Tourette A Z, Tote y tú te crees Cortázar en Twitter, niño Hay mucha tela por cortar y ustedes solo saben hacer hilos No todas las letras son de libre interpretación El ingenio se pierde en la traducción Llorando por el ego de otro no serás mejor Las lágrimas no saben igual que el sudor No me fío, pedaleo, no miro al de al lado No soy Egan, pero fijo me pagan por adelantado Ey yo, no creo en esa tal competencia sana Ey yo, incompetencia es cuando no importa si ganan Ey yo, quién es el líder del giro Yo bebiendo en el podio, tú esperando el tiro ¿Quién es el líder del giro? Solo hay tres puestos Pa' que te mate el tiro de partida, niño ¿Quién es el líder del giro? Yo bebiendo en el podio, tú esperando el tiro ¿Quién es el líder del giro? Solo hay tres puestos Pa' que te mate el tiro de partida, niño Totequina, encuéntrame en el crate Entre polvo y escarcha Indurain subiendo en Antioquia sin cambiar de marcha Vengo de los ochenta, caballo no Ferrari El día que aterrice en medallo habrá dos días de party Luces en el cielo, yo nací en un ovni perra Que se quedó sin combustible y se bajó en la tierra Por eso no me entienden na' y no me tienen en cuenta Me dieron Club Colombia y aprendí a hablar su lengua Flores al podio del sur, chaleco amarillo en el tour Tomao como Armstrong Batuu diciendo que es solo un Red Bull Alcoh líricos y yo como Vanna y Hulk Haciendo el mal en un ghetto mental como Seattle Smooth Tres puestos y no hay más metal Pa' tu cuello, bebé No es Stranger Things, pero hago rap Cuando sangra y level Y esos raperos ¿dónde están? ¿Están buscando el level? Vamos a dejar la nube, bro Cerca de si puedes ¿Quién es el líder del giro? Yo bebiendo en el podio O esperando el tiro ¿Quién es el líder del giro? Solo hay tres puestos Pa' que te mate el tiro de partida, niño ¿Quién es el líder del giro? ¿Quién es el líder del giro de partida? ¿Quién es el líder del giro de partida? ¿Quién es el líder del giro de partida? Yo tengo ciertamente Steuerlessly